Toda luz del marita se lo traidora Porque a lo prevalece las cruzcomandes Por su traición el alma quise arrancarme Pero al tenerla cerca volví a besarte Porque tan bien bonita Porque tan bien bonita Era mi madre Salud Penarita, saludita de la vuelta Amor incondicional Mujeres, la madre sobre todo Por su traición el alma quise arrancarme Pero al tenerla cerca volví a besarte Porque tan bien bonita Porque tan bien bonita Era mi madre Pero al tenerla cerca volví a besarte Pero al tenerla cerca volví a besarte Pero al tenerla cerca volví a besarte